Descarga la app SteamGrey. Presiona Elige Proveedor. Se desplegará una lista de proveedores. Presiona Mostrar todos los proveedores. En el filtro escribe Start TV y seleccionalo. Te dará la opción de autorizar con tu televisor o autorizar más tarde. Si seleccionas Autorizar más tarde, te llevará a un banner para que crees tu cuenta con tu correo electrónico o con tu cuenta de Facebook. Si eliges Autorizar con tu televisor, tienes que sintonizar los canales de música presionando el botón Símbolo Música de tu control remoto de Start TV. Una vez sintonizados, mantén el micrófono de tu dispositivo móvil cerca del altavoz de tu televisor. Recuerda tener un volumen adecuado durante el proceso para que tu dispositivo pueda reconocer nuestra señal. Presiona Comenzar a Escuchar. Espera durante unos segundos y listo. Te aparecerá una pantalla de bienvenida. Presiona Iniciar Steam Great Music. Tienes la opción de crear una cuenta o de ir directamente a la música. Ahora, solo preocúpate por decidir qué escuchas. Crea tu cuenta en el momento que quieras. Esto con tu correo electrónico o Facebook para poder añadir tu lista de canales favoritos. Así de fácil puedes llevar la música en tu dispositivo con Start TV.